¡Se lo odio porque hoy arranca el ascenso de Sonora! Este gira el cuerpo, levanta la mirada hacia la derecha, tratan de buscar un elemento que salga a acompañar. El pelotazo largo, cuidado con que vaya a Conrado. Apuede el primero, para el Colón, jugó el club, está a Conrado, domina el cuero, toca hacia atrás. Jugada por el costado derecho, Cristian Romero, el popular Camote, centro de derecha, a izquierda, aparece el jugador. Esto se avizora que es una goleada, Miguel Brito Mieles. Señoras y señores, se fue maravillosa de 19.07, cuando el ingeniero Jorge Gutiérrez Romero, el popular Suerte aquí, apoyando el deporte de la amistad, no fue una transmisión sábado, 8 de la noche. ¡Golazo de la noche! El sábado, el sábado, el señor Gutiérrez, ahora también no se puede decir. ¡Muy bien, sal loro! ¡Golazo! El minuto 8.30 está para número 1. ¡Golazo de la amistad, no fue una demora, el señor Gutiérrez Romero! Y Mar, el pano va a buscar por ella corra, se pide a Romero, que está combinando el representativo del Colón. Puedeede actuar, para el punto que es portado, pide a ser que está, está... ¡Bien, gracios! ¡Golazo de la amistad! 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 ¡Bien! 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 ¡Slaven! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, tú mismo! ¡Tú mismo! ¡Esa es! ¡Numero dos! ¡Un gol de la región! ¡Gol! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Ooooh! ¡Bolazo! ¡Bolazo! ¡Bola! ¡Bola, irresponsible! En el Celso de Figuiera Ibarra, y comiendo decarlos asis eires principales publication Estré saludándolo a un gran amigo que estaba en la sintonía, Diego Figueroa Pera ¡Para! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Los principales! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡ oh! ¡Vamos! ¡26! ¡28! Gracias.